Alegría, alegría a mi corazón, la sangre de los migrantes en rebelión. Ya vas a ver, todos los que deportar se van a volver. Pero la campaña Migrar no es delito, lo solidarizamos con todas las víctimas, con los niños y las niñas que han sido víctimas de esta política retrógrada y fascista del gobierno estadounidense de Donald Trump. Hablando de los derechos humanos, está fragmentando familias y victimizando a niños inocentes que buscan con sus padres un futuro diferente del que el sistema económico impulsado por Estados Unidos se ha encargado de implementar en nuestros países. Hoy estamos presentes por estos 2.342 niños que sufren las consecuencias de una política racista, xenófoba y violenta. Por las madres y padres que hoy sufren castigos por querer ejercer su derecho a migrar. Como migrante centroamericana, soy muy consciente de las causas de la migración. Sabemos cómo empobrece a los pueblos latinoamericanos de Estados Unidos. Y cuando después nuestras familias buscan migrar para buscar un mejor futuro, nos echan y nos criminalizan. Basta ya de la criminalización de migrantes. Nuestras familias están ahí buscando un mejor futuro. Buscamos salir de esa pobreza en la que ellos mismos nos han metido por años. Estados Unidos está la punta de lanza de hacia dónde van a ir todos los gobiernos neoliberales y hacia dónde van a ir todas estas políticas antimigratorias. Y en ese sentido, en todos los lugares del mundo debemos repudiarlas. Hace unas semanas, toda la embestida que hubo contra los compas senegaleses, la tortura a la que fue sometido uno de ellos, al que lastimaron en el brazo, y las posteriores embestidas a partir de esta comunidad senegalesa. ...de la avanzada xenófoba del gobierno de Mauricio Macri, que en el año pasado, en enero del 2017, ha decretado el decreto de necesidad y urgencia 70 barra 2017, en el cual legitima a los del Estado la vetrariedad, burocratiza la accesión a la regularización de los migrantes y las migrantes, y genera la posibilidad de deportación a través de procedimientos sumarios. Nosotros, organizados, hoy acá organizadas, venimos a decirles que no vamos a irnos, que somos migrantes, que somos trabajadores, y que es un derecho humano poder movernos por la tierra, poder trabajar, poder exigir una condición digna de vida. Yo soy migrante, no criminal, y su decreto lo vamos a derogar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá!